¡Hola! ¡Señor! ¿Cómo estás, señor? ¡Vamos, Juani! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Usted y usted! ¡Qué alegría verlos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Qué alegría verte! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién sos? ¡Qué lindo es verte! Lindo Señor, ¿usted sabe dónde quedan los hornos? ¿Hornos? ¿Los hornos? Sí ¡Adiós! Señor, oiga, oiga, señor Señor, escuche Eh, que descríteme Buen día, no, pero tenemos que hablar, ¿no? Oiga, oiga, oiga Ah, adiós Señor, ¿qué se va? No Yo no me voy Yo no me voy nunca Como usted dice adiós, yo pensé que se iba No No Los saludo Saludo a todos A toda la gente A todos los hombres ¿Cómo no lo voy a saludar? Si me llena de alegría verlos Me llena de alegría Mira, ¿ves allá? Allá viene un hombre Un Hombre Un milagro Un milagro grande Perdón Allá Espera Eh, hola Buen día, hola Hola Buen día Señor, hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Salúdeme Pero escúchame Total, ¿qué le cuesta? Señor Eh Adiós Pobrecitos ¿Viste? Algunos pasan y nos saludan Y no se dan cuenta ¿Sabes? No se alegran de verse No se asombran de De estar vivos Porque este es el milagro ¿Viste? Porque Es un ratito nomás En que vamos a estar Aquí Como so con vos ¿Y por qué no saludarnos? ¿Y por qué no querernos? Porque yo Aunque no me saluden Sí, aunque no me saluden yo Yo igual los quiero a todos Los quiero igual Señor ¿Qué? ¿Usted sabe dónde quedan los hornos de ladrillos? ¿Hornos? ¿Hornos de ladrillos? Sí, donde trabaja mi papá Ah ¿Y hay más gente con él? ¿Hay más gente? Sí Qué hermoso En todas partes hay gente Qué hermosura Qué hermosura En todos lados hay gente Qué hermosura Qué alegría Qué alegría Los quiero a todos A todos Qué alegría 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 Qué alegría